Este premio la verdad me movió el piso porque yo hace casi 50 años que hago periodismo y empecé haciendo periodismo por el ejemplo de Rodolfo Walsh porque yo tenía 16 años y militaba en lo que se llamaba en aquella época las agrupaciones nacionales que nos reuníamos en la CGT de los argentinos y como parte de nuestra actividad de militancia era distribuir el diario de las CGT de los argentinos que dirigía Rodolfo Walsh y a mí me deslumbró la forma en que Walsh desde un lugar muy profesional desde el punto de vista de los contenidos y de la propuesta estética convertía un medio de comunicación en una herramienta potente en contra de las injusticias a favor del campo popular y esa fue siempre una imagen que me que la llevo guardado guardada durante todos estos 50 años pero fue sobre todo la que me decidió a cambiar yo en esa época estudiaba en la facultad de ciencias exactas y este y decidí enfocar mi vida hacia el periodismo y es una facultad distinta a otras porque contiene porque define un profesional que no sólo es una mera un mero receptáculo de conocimientos sino alguien que lucha por los otros que se preocupa por el otro que empatiza con los aquellos que están en malas condiciones y eso lo vemos a diario con toda la actividad que tiene nuestra facultad en el caso mío soy periodista de la agencia de noticias telan hace 24 años fui despedida en junio luego de 119 días de lucha nos reincorporaron aún peligran 138 medidas cautelares y en esos 119 días de lucha aprendimos a luchar también con otros gremios a visibilizar que nuestros despidos tenían otra finalidad que no era simplemente ahorrarse plata sino que buscaban el blindaje informativo es decir que no se supiera lo que pasaba a lo largo y a lo ancho del país la agencia telan tiene presencia en 27 puntos uno por cada provincia y tres en la provincia de buenos aires con nuestros 357 despidos muchas corresponsalías quedaron cerradas eso implicó el silenciamiento de lo que pasaba en el interior se dejaron de ver lo bueno y lo malo que pasa en cada provincia los logros las fiestas patronales los logros deportivos los logros culturales el perfil económico de cada la provincia eso no le importó hasta el gobierno al momento de despedir no 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 no